La Alcaldía siempre ha propendido de que todas las obras de construcción y más ahora en este gobierno que hemos construido ya más de 40 parques en el distrito de Barranca Bermeja, es que se conozca con la comunidad educativa, se socialice. En todas las cuentas claras que hemos hecho en los barrios de la ciudad y en las comunas de la ciudad este año anterior, en todas informábamos qué íbamos a hacer en cada comuna, qué proyectos teníamos destinados y dentro de eso están los parques. Entonces, cuando entregábamos las cuentas claras les decíamos, este parque Uribe va a ser construido de esta forma, mostrábamos los diseños para que la comunidad educativa dijera, ve, me parece muy bien o hay esta recomendación. Siempre lo hemos hecho y estamos muy atentos. Voy a informarle al líder de proyectos, que es el doctor Heiner, el ingeniero Heiner, para que procedamos a revisar este tema y con la ingeniera Luisa, para hablar con la comunidad que está solicitando que se le socialice nuevamente. Pero es un proyecto muy bonito, muy agradable y muy ameno, más ahora que la calle 49 también vamos a invertir, así como se invirtió en la calle Centenario, que es la calle 50, en llegar y mejorar esas vías. Ese parque va a hacer mejoramiento, adecuación, que el parque cambie la imagen que ya viene desde hace más de 50 años, que no se le ha invertido en este parque. Queremos llegar a él también y decirle, oiga, cambiemos la imagen del mismo.